Hello gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Alejandro Cajas Vlogs, yo soy Alejandro y hoy vamos a aclarar un tremendo misterio, ¿qué cámara me sirve para empezar un canal de YouTube? Para empezar vamos a separar primero como en categorías, tipos de cámaras. Yo he puesto como tres tipos de cámaras que son como las más importantes o que son las que la mayoría de personas están utilizando para hacer sus videos. Vamos a dejar de lado el tema de las marcas, ya sea Nikon, Sony, Canon o cualquier otra marca se va a quedar por fuera. Ahorita lo único que nos interesa es el tipo de cámara, cómo funciona y cuáles son como que sus ventajas y desventajas. Tengo anotado aquí tres tipos que serían las cámaras, las mirrorless, que son como las que se están moviendo ahora, tanto entre fotografía y video, las cámaras de acción y también los celulares. Ahora, si nos ponemos a ver en cada una de estas categorías vamos a tener aspectos positivos y también tenemos aspectos negativos. Algo que hay que tener en cuenta es que realmente no existe la cámara perfecta, una sola cámara que cumpla con absolutamente todo. Eso no existe. Lo ideal es tratar de entender qué son esos aspectos positivos y qué son esos aspectos negativos que te pueden aportar a lo que tú necesitas hacer. Porque cada persona va a querer hacer algo diferente y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que realmente nos conviene, qué nos va mejor, qué es lo que nos va peor y que deberíamos evitar. Y principalmente para evitar eso tenemos que tratar de estar lo más claros posibles para no caer en un gasto innecesario. Porque obviamente comprar una cámara es una inversión un poquito costosa. Entonces la idea es tratar de entender esto antes de hacer la compra de una cámara. En el primer aspecto tenemos las cámaras mirrorless, que es la cámara con la que estoy grabando de hecho en este momento, de full frame. Estas cámaras tienen el sensor de 35 milímetros. Entonces este sensor lo vamos a entender como un sensor profesional. Ahora, ¿qué es lo positivo de este tipo de cámaras? Es que en primer lugar el tema de la calidad. Como tenemos un sensor que es grande, va a recibir la mayor cantidad de luz. Lo que significa que la calidad de la imagen va a ser mucho mejor. Obviamente por ser una cámara que está pensada para ser obviamente cámara, nosotros tenemos la ventaja de que vamos a tener la mejor calidad posible entre estos dispositivos. Obviamente tenemos también la opción de los lentes intercambiables, que hacen que tu trabajo tenga otro tipo de resultado. Entonces lo puedes hacer tanto para tu canal como un blog personal, o lo puedes hacer para un canal en el que necesites otro tipo de narrativa, que también suele haber los casos. El segundo punto se basa también en el mismo sensor. El hecho de que el sensor sea mucho más grande, significa que va a captar mejor la luz. Cuando tenemos una escena en la que no hay mucha luz, o por ejemplo en la noche, cuando son cámaras de sensores un poquito más pequeños, empezamos a tener ruido. O simplemente se ve ruido, se ve un poquito más oscuro, y empezamos a perder calidad. El tercer punto. Estas cámaras empezaron siendo cámaras de fotos. Y obviamente con el tiempo han evolucionado, y han empezado también a tener la opción de video. A un punto que realmente sacan una calidad de video muy, muy alta. Sobre todo las cámaras que incluso nos pueden dar un archivo en un RAW digital, o también nos dejan como que jugar un poquito más con el color. Cuando tenemos, por ejemplo, los Slog, los Zlog, son versiones en las que nosotros podemos jugar más con el color en cada archivo, y te da para poder hacer cosas a un nivel mucho más profesional. Dentro de los puntos negativos, podríamos decir que, por ejemplo, para tener un canal de YouTube específicamente, una de estas cámaras puede ser llamativa. Sobre todo si tenemos la cámara en la mano, y empezamos a hacer vlogs de esta forma, como la hace la gran mayoría, y tenemos la cámara, hay veces que le ponen también un micrófono en la parte de arriba. Entonces se ve un equipo mucho más grande, mucho más llamativo, y tampoco es bueno que estemos llamando tanto la atención, porque puede haber personas malintencionadas, que de pronto, no sé, pueden intentarse robar el equipo, y pueden pasar muchas cosas. Entonces siempre hay que tratar de ser un poquito más discreto, sobre todo cuando estamos por la calle. El segundo punto es este mismo, el tema del tamaño. La cámara es mucho más grande que los otros equipos, entonces el tema de llevarlo con nosotros todo el tiempo, es un poquito más complicado, lo que significa que, por ejemplo, tenemos que tener una maleta específicamente para el equipo. Va a tener un peso mucho mayor a los otros equipos, como el celular o las cámaras de acción. Hay veces que sí se vuelve un poquito más incómodo, sobre todo el tener que meter en la maleta, sacar en la maleta, esa parte es como un poquito más incómodo, pero claro, hay que ir poniendo en la balanza qué es lo que nos interesa, un poquito más de calidad o un poquito más de facilidades y confort en este caso. Entonces, ahí es donde tenemos que ir pensando qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Y la tercera y última, yo diría que es el tema de que la gente se asusta. Esto es algo que me ha pasado personalmente, porque cuando están en un lugar, no sé, como algo cerrado, algo más privado, o hay veces que por la misma calle, dependiendo del lugar, por ejemplo, tú sacas la cámara y hay gente que se asusta porque ve el equipo como un poquito más profesional, más grande y empiezan a decir ¿y esto para qué es? ¿para qué están grabando? ¿para qué están haciendo fotos? No se quieren comprometer, no quieren, no sé, entrar en problemas, indistintamente de que sea simplemente para un canal de YouTube en el que no tenga nada que ver con la persona que esté ahí por dado el caso. Entonces, sí se vuelve un poquito más complicado en ciertos momentos que, por ejemplo, a mí me han sacado de lugares. Vamos con las cámaras de acción, que sería esta de aquí. Esta es la que yo tengo. Esta es una cámara de la marca Insta360, pero también estaríamos hablando de estas cámaras que compiten las GoPro. hay algunos influencers que usan estas cámaras. Por ejemplo, este es el tamaño ya de la cámara sin el resto de cosas. Como es así de pequeña, ustedes pueden ver, me entra tranquilamente en la palma de la mano, es una cámara muy práctica y dentro de los puntos positivos podríamos empezar con eso, que es pequeña la cámara, lo que significa que la podemos guardar en un bolsillo, no necesariamente en un bolso, no es tan pesado. Entonces, eso es lo que me gusta, que se vuelve práctico. La segunda es el tema de que, como ustedes saben, es una cámara de acción. Entonces, este tipo de cámaras nos van a funcionar en absolutamente cualquier tipo de lugar. Si estamos, por decir, haciendo un blog en un lugar, no lo sé, en el que hay sol y que estamos en el exterior y todo súper chévere y de pronto empieza a haber lluvia, empieza a haber agua o simplemente nos metemos a una piscina. La cámara sigue funcionando, simplemente cerramos la parte en la que nosotros colocamos el micrófono externo y continuamos grabando. Y eso es lo bonito de estas cámaras, que te permiten hacer un tipo de tomas que con otras cámaras, como la que yo les digo, de las mirrorless, es mucho más difícil y más complejo por el hecho del mismo peso y el tamaño. El tercer punto que yo considero es un punto importante es el tema de los accesorios. Como es así de pequeña, con la cantidad de accesorios podemos hacer una cantidad de tipos de videos que con otras cámaras simplemente se volvería muy difícil hacerlo. Por ejemplo, estas cámaras que las ponen en los cascos de una motocicleta, les ponen en las bicis, hay veces que estos, por ejemplo, se le pegan en el parabrisas de un vehículo y pueden, no sé, poner un montón, incluso hay chalecos en el que se lo pegan de esta forma y pueden hacer un montón de opciones y tipos de videos y cosas que se vuelven realmente distintas y se vuelven muy llamativas también para el blog. Entonces, la idea también es eso, que podamos tener videos mucho más interesantes. Como todo lo que tiene o los pros, también hay contras. En este caso, algo que le juega sucio, por decirlo así, es la misma ventaja del tamaño. Como es una cámara muy pequeña, obviamente, el sensor también va a ser pequeño. Entonces, cuando estamos en condiciones como, por ejemplo, baja luz, entra este problema de que vamos a tener más ruido, no vamos a tener la mejor calidad posible y ahí empieza a ver esos peros. Entonces, tenemos que saber cuándo la podemos usar y cuándo no. Y ahí entra el punto número 2. La calidad de la imagen de cierta forma está limitada. Estas cámaras, por ejemplo, esta llega hasta 4K, que realmente para el tamaño y el nivel de calidad que me da esta camarita es muy, muy buena. Pero hay cámaras, por ejemplo, como de GoPro, no me acuerdo si es la 11 o la 12, que ya pasan de los 5K, que realmente es una calidad altísima para esa camarita. Pero, sí están limitadas porque, por ejemplo, podemos hacer unos videos y unas tomas increíbles siempre y cuando tengamos la cantidad de luz necesaria, lo que significa que estas tomas pueden ser realizadas preferiblemente durante el día. El tercer punto es la lente fija. Esta lente fija, ¿sí? Como lo tienen aquí, igual que una GoPro, esto no se puede cambiar. Entonces, si estamos haciendo videos o algo en el exterior, vamos a tener siempre el mismo plano. Si yo estoy grabándome de esta forma, chévere, es como que yo entro en todo el cuadro porque vamos a tener un lente que de cierta forma es gran angular pero si yo quiero grabar algo que está al frente simplemente le doy la vuelta pero voy a seguir manejando el mismo ángulo. Que no voy a poder hacer un zoom muy fuerte, buscar muchos detalles sino que simplemente voy a manejar bajo el mismo tipo de toma prácticamente. Ahora, tenemos el último que son los celulares. Este de aquí es el que yo tengo, ¿sí? Algo que me gusta de los teléfonos como salieron los teléfonos con varias cámaras en esta parte de aquí se vuelven muy prácticos. Entonces, estamos grabando algo y de pronto ponemos teleobjetivo o de pronto ponemos gran angular y el cambio es rápido. No tenemos que estar intercambiando lentes ni nada. Entonces, eso me parece un punto muy, muy bueno para este tipo de equipos. Entonces, es muy rápido, muy práctico y eso también me parece que es tremendo puntazo. El segundo punto es lo mismo. Es un equipo muy pequeño. De hecho, es como más práctico incluso que las cámaras de acción por lo delgados que son. Entonces, estamos tan acostumbrados a tener un teléfono de estos que simplemente lo guardamos en el bolsillo, lo sacamos y se vuelve algo muy normal, muy práctico, muy rápido y muy sencillo de utilizar. El tercer punto que también tiene como en su ventaja es el tema de la calidad. Obviamente, depende del tipo de teléfono porque tenemos muchas opciones y muchas variaciones en cuanto a celulares. Pero si tenemos un equipo de gama alta, vamos a tener una buena cámara y eso es seguro. Entonces, la calidad de los videos que vamos a tener van a estar a un nivel muy bueno también cuando estemos haciendo vlogs y videos para YouTube. ¿Qué es lo malo de estos teléfonos? A ver, las cámaras, tanto las mirrorless como las cámaras de acción están pensadas para ser utilizadas como cámaras, lo que significa que todo es mucho más práctico para esa función, mientras que el teléfono tiene la cámara como un adicional. ¿Ya? Empezando de ahí, empieza el problema con la batería. cuando un teléfono se descarga y se queda sin batería, nosotros tenemos que ir a un lugar, conectarlo y esperar a que se cargue. Esta espera y este tiempo simplemente lo estamos perdiendo de lo que realmente podríamos estar haciendo. Entonces, cuando una cámara de las otras llega y se queda sin batería, como por ejemplo esta Instra, yo simplemente llego y ¡plack! saco la batería y la reemplazo. Es un proceso súper rápido para no perder tiempo. Lo mismo pasa con las cámaras, las mirrorless en las que simplemente abrimos, cambiamos la batería y continuamos con la grabación y el trabajo que estamos haciendo. El segundo es el mismo problema que tenemos con las cámaras de las Insta. Estas de aquí tienen un sensor pequeño, lo que significa que cuando estemos en lugares con poca iluminación, la imagen final también va a sufrir un poquito y vamos a tener algo de ruido. Otra cosa que también hay que tener cuidado con los teléfonos, de cierta forma no son tan llamativos, pero hay que tener claro que los teléfonos son como de los dispositivos más robados. Entonces, que tú estés con un teléfono por ahí afuera y que se pueda ver que es como un teléfono un poquito costoso, va a haber muchas personas que son de mala vida, que van a estar revisando y de pronto te van a intentar quitar el teléfono porque es uno de los objetos más robados por desgracia. Ahora, les voy a contar un poquito de mi experiencia de cómo fue que empecé a comprar equipos. Entonces, eso de pronto les puede ayudar a entender qué tipo de cosas quieren hacer para que sepan qué equipo tienen que comprar y no empiecen a comprar cosas que no van a necesitar. Por ejemplo, en mi historia yo empecé con una cámara DSLR, pero yo me dedicaba únicamente a hacer fotografía. Posteriormente, compré una cámara mirrorless, cambiando la que ya tenía, pero yo la hacía más para trabajos de publicidad, con agencias, con clientes. Entonces, yo hacía video, pero como cosas tipo comerciales, cosas de productos, servicios. entonces no estaba como que tan relacionado a esto e intentaba únicamente encontrar cosas como de alto valor en tema de calidad, que básicamente ese es mi trabajo. Entonces, yo me dedicaba a eso, pero luego empecé con el tema de YouTube y dije, a ver, yo quiero hacer cosas para YouTube, pero no quiero ir cargado con mucho equipo y fue cuando compré esta camarita. La idea principal era, puedo tener la otra cámara porque con eso puedo ir haciendo fotos por donde esté y esta cámara la saco del bolsillo y empiezo a grabar. Entonces, hago vlogs con esta cámara así mucho más rápido y ya la guardo y esta quedaría únicamente como la cámara para YouTube. Ese era el plan original. Conforme fui haciendo videos con esta cámara, empecé a encontrar estos pros y contras que me hacían dudar. Entonces, yo me quedé en un ¿será que sí? ¿será que no? Y de pronto pasó algo que no necesariamente es por la marca, de pronto es del equipo. No sé, soy la primera persona que he visto, he buscado incluso videos de otras personas en YouTube y vi que solo me ha pasado a mí por el momento es que tuve un problema con el conector de aquí que es del micrófono externo. Entonces, como que se me dañó ese conector y claro, yo hacía videos pero el audio ya no funcionaba y si grabo únicamente con el micrófono interno de la cámara el audio es malísimo entonces no me funciona, no me gusta y dije no, así no puedo estar. Pero yo necesitaba seguir haciendo videos para YouTube entonces dije a ver, necesito un reemplazo o ¿qué hago? O sea, tampoco siento que pueda comprar otra cámara solo porque sí, es muy costoso y para las personas que vivimos en Latinoamérica por lo general este tipo de cosas simplemente las tenemos que traer de otro país generalmente Estados Unidos entonces o la compramos y la traemos o alguien nos da comprando y nos da trayendo entonces se vuelve muy complicado no hay garantía desde lo que te llega y lugares que los puedan arreglar igual es complicado entonces dije nada y compré este lente de acá este es un 16 milímetros es un lente súper pequeño liviano entonces con esto se vuelve un equipo pequeño cambié los videos que hacía con esta cámara y empecé a grabar con este lente y la mirrorless y me di cuenta que sí hay una diferencia en la calidad de hecho me gustó más los videos que hago con este equipo que los que estaba haciendo con este equipo yo compré este teléfono pero nunca lo pensé para hacer cosas de 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 videos que pueda ser como como refuerzo para YouTube o lo que sea porque justo se me dañó un teléfono en un momento en el que no tenía mucho dinero entonces necesitaba un teléfono simplemente como para poder continuar trabajando y decidí comprar este este es un teléfono chino que no tiene una cámara muy buena no tiene estabilizador ni nada de ese tipo de adicionales hay veces que hago videos con esto como Thomas Derriden o únicamente porque si no es más más difícil para mi parecer entonces trato de simplemente tener el teléfono hacer paneos o movimientos así muy muy despacio y lo que sea y después los destabilizo pero eso quedó este simplemente como para relleno ese ha sido como el recorrido que yo he hecho comprando cámaras ahora yo he tenido este recorrido porque yo hago tanto fotografía o intento hacer fotografía y video durante los viajes si ustedes quieren hacer únicamente videos pueden comprarse algo mucho más sencillo como una GoPro como por ejemplo Verónica Weffer es una influencer que se dedica a hacer puros viajes y cosas así muy chéveres y yo he visto que ella graba únicamente con una GoPro y los videos son muy buenos o también de otro que yo conozco que es Kike Arnaiz es un fotógrafo que muchos de sus blogs han sido grabados únicamente con el celular y han quedado unos videos muy buenos también entonces ya es más un poquito del qué es lo que te interesa pero siempre tener algo que sea como muy práctico y principalmente tratar de entender con esto qué es lo que necesitas para hacer un solo gasto y evitar estar comprando muchas cosas que no se van a utilizar así es que espero que te haya gustado hayas aprendido un poquito más y tengas como que ya una idea más clara de qué es lo que te puede servir si estás interesado en empezar a hacer videos y tener tu propio canal de YouTube si te gustó el video dale like comenta comparte no olvides de suscribirte y nos vemos en la siguiente suerte no olvides